Ahora sí nos podemos divorciar. Exacto, mitad de todo. Yo me quedo con Laura y tú te quedas con María. Así será. Eso sí, nunca, pero nunca en la vida se deben enterar que son hermanos. Claro que no. Si yo no quiero contarle a mi hija el horrible error que cometí al casarme contigo. El error lo cometí yo. A ver, le he pedido matrimonio a una mujer como tú. No puede ser. Voy tarde. ¡Ay, oiga! ¡Ay, por qué! ¡Voy tarde! ¡Es mi pelo en la escuela! ¡Y mi pelo está enredado con tu mochila! ¡Ya, la escuela lo desatamos! ¡Vamos! ¡Ya, pero pastito, pastito, que me duele! ¡Oiga! ¡Au, me duele! ¡Mi pelito! ¡Déjame llorar! ¡Mi pelito! ¡Au! ¡Au! Un momento que ya casi está. ¡Listo, niñas! ¡Tranquilas! ¡Ya todo quedó! Bueno, niñas, les presento a su nueva compañera de clases, a María. ¡Hola, todas! ¿Qué? ¡Mi vecina! Maestra, esta niña no puede estudiar aquí. Mi mamá odia a su papá y me dijo que era un delincuente muy peligroso. Oye, no hables así de mi papi. Aquí las malas personas son tú y tu madre. Mi papá me dijo que tu madre es una vil estafadora. Tienes que irte tú de aquí. No, tú tienes que irte de aquí. ¡Suficiente! Yo no me esperaba eso y menos si son vecinas. Por favor, pasen a sentarse porque quiero comenzar la clase. Laurita, ¿me podías prestar de favor un borrador? ¡Ay, qué lindo! ¡Claro que sí! ¡Toma! Gracias, hermosas. Qué primer día, ¿no, Laura? Pinita, pregúntame cómo pude. ¿Qué pasó? Aquí está mi bebé. ¿Qué? ¿Usted? ¿Usted qué hace aquí, ah? Buenas tardes, padres de familia. Permítanme ponerlos al tanto. Yo también estoy al tanto de su situación. A ver, doctores, esto es sencillo, mire. Echa a esta niña y ya. ¡No! ¡Es esta niñita! Porque es hija de un delincuente. Señores, ustedes me tendrán que disculpar, pero esta situación no puede seguir así. Tengo entendido que son vecinos y hay un gran conflicto entre ustedes. Y están incluyendo a sus hijas. ¿Ustedes creen que eso es justo? Mire, señor rector, esto no es tan sencillo ni es como usted se lo imagina, ¿sí? Así que mejor no. Señor Cristian, señora Lorena, ¿me podrían explicar por qué sus hijas se odian tanto? Si son hermanas. ¿Qué? ¿Qué? Así es, niñas. ¿No lo sabían? Bueno, eso me sorprende aún más. Porque al revisar los datos de los padres de familia, anoté de su divorcio y que tenían dos hijas. ¿Estoy en lo cierto o no? ¿Esto es cierto, mamá? ¿Papá? ¿Por qué la matriculaste en este colegio? ¿Por qué no habíamos quedado en algo. A ver, yo no estoy pendiente de dónde vas a matricular a tu hija. Nuestra hija de él, ¿verdad? Papá, tú me dijiste que no me juntaras con ella porque ella era una vil estafadora. Y tu mamá me dijiste que no me juntara con ellos porque eran unos ladrones. A ver, yo no te mentí. Ellos sí son unos ladrones. Él me robó el corazón y lo pisoteó. A ver, y yo tampoco te mentí, María. ¿Sabes por qué? Porque sí es una estafadora. Porque antes de casarnos era una mujer maravillosa, increíble y cuando nos casamos terminó siendo una bruja. Eso se estafa, hija. ¿Cómo pudiste? Nosotros no tenemos la culpa de los errores que cometen ustedes. A ver, Laura, espérate. Yo... ¡María! ¿Ves lo que ocasionas? Lo que ocasionamos. Laura, Laura, mira, sal y habla conmigo. Yo sé que comprenderás. Yo sé que no estuvo bien mentirte, pero todo tiene una explicación, ¿sí? Déjame entrar. Además, en ese baño no hay papel. Déjame, yo entro y lo coloco y ya, lo puedes necesitar. Además, hice tu cafecito y te compré una natilla, un postrecito de natilla, ¿sí? El que te gusta. Laura, Laura. ¿Y eso? ¿Pero qué pasó con la...? La pared. La derrumbamos. ¿Qué pasó con la...? Nunca fueron dos departamentos. Fue una casa. Una casa de familia. Una vez fue un hogar, ¿cierto? Quizá ustedes ya quieran estar solos. Ya no quisieran formar una familia, pero nosotras no. Nosotras queremos estar juntas. Así es, papi. Sé que tal vez no te querrás volver a casar, pero nunca te conocí una novia. Y las probabilidades de tener una hermana eran imposibles. Pero siempre la tuve. Es cierto, mamá. Tú siempre me has dicho que has renunciado al amor y que por eso prefieres estar sola. Hace 10 años ustedes tomaron una pésima decisión, que seguramente para que nosotras no saliéramos afectadas, pero no se puede tapar el sol con un dedo. Cada mentira que decimos nos crea una deuda con la verdad y tarde o temprano esa deuda será cobrada. Los perdonamos porque los amamos. Ahora la pregunta que deben hacerse es que realmente ustedes no se odien, sino que odien no poder dejar de amarse. ¡Gracias!